¡Ajá! 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 como carnito recién cortado tus ojos son de esa linda Cuando corre por lo maizal es que bien te eres cosa linda Tu sabor de suta madura, tu color afla del silvestre Y no de palma que tu maizu eres tu cosa linda La brisa muere en tu pelo y tu vestido gira El sonrojo de tu cuerpo en sazón, cosa linda La brisa muere en tu pelo y tu vestido gira Como pernito recién cortado tus ojos son cosa linda Y cuando corre por lo maizal es que bien te eres cosa linda Tu sabor de suta madura, tu color afla del silvestre Y no de palma que tu maizu eres tu cosa linda La brisa muere en tu pelo y tu vestido gira El sonrojo de tu cuerpo en sazón, cosa linda Ajá, otra vez Música Música El sol ya se está poniendo y yo voy a mi cosa linda Ay, 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 que buena estas cosa linda Y cuando corre por lo maizal es que bien te ves, te ves, te ves cosa linda Pero ay, 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 que buena estas cosa linda Algún día que ella venga a mí, espero que esa negra, esa negra se rinda Ay, 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 que buena estas cosa linda En la pila de tu amor, carga y agua, agua en una vida Pero ay, 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 que buena estas cosa linda Pero que buena estas No, no, pero que buena estas Ay, rica cosa linda Ay, 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 que buena estas cosa linda Vibrato Música Ay, 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 ay Música Pimienta, carne de piel Cuando te agarré mi china, ¿qué vas a hacer? Pimienta, carne de piel Como un caimán, un poquecaño, te voy a pedir Pimienta, carne de piel Ay, te voy a besar, te voy a tener Pimienta, carne de piel Pero tú eres pimienta, canela y miel Pimienta, carne de piel Elirra mira el labio y no sé qué hacer Pimienta, carne de piel Ella tiene de todo y cocina muy bien Pimienta, carne de piel Ay, pimienta, pimienta, tú eres mujer Pimienta, carne de piel Ay, yo soy tu panal, tú eres mi miel Pimienta, carne de piel Pero me tiene, me tiene, te creces, me Pimienta, carne de piel Si se acaban las mujeres, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 qué buena estas cosas lindas Pero qué buena estás No, no, pero qué rica estás Ay, mi cosita Pero ay, 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 qué buena estas cosas lindas Eso fue con el vibrato